Bueno, mira, la de Pepe Yunes está para el día entre viernes 22 y sábado 23, están por definir la fecha, por precisamente la agenda de Pepe Mit, y bueno, en cuanto ya se crucen las agendas, va a ser en uno de esos dos días, ya en su momento yo se los podré confirmar, pero está confirmado Pepe Yunes para Panuco, sí, yo creo que esto es importante, viene a hacer una gira por el norte, a cerrar prácticamente campaña en el norte, y eso para nosotros es muy motivante, porque aparte la gente tiene la oportunidad de escuchar a los candidatos, de conocerlos, de estrechar la mano, pero sobre todo de sentirse incluidos, identificados con cada uno de ellos, y eso para Manuel Guerrero, aparte de que vienes caminando, hablando de ellos, es también motivante que puedan tener la oportunidad de estar junto a ellos.